Este es el canal del señor Myers y te voy a presentar la figura de Pennywise o It. Estamos refiriéndonos a la nueva representación del personaje que pues con manera como de remake se hizo posible y aquí lo tenemos caracterizado en una figura de bootleg mexicano. Vamos a ver sus aciertos y desaciertos. Entonces evidentemente entendemos que es una figura bootleg, es decir, va a tener sus detallitos. Aquí todos flotan, Georgie. Bueno, aquí lo podemos ver. Lo que corresponde a la parte física de la figura tiene su atuendo, pues, de lo que es un payaso. Pero este tipo de indumentaria es como si fuera realmente un payaso de los primeros con indumentaria retro. Ya que según la película, bueno, pues, este cuate cada 100 años aparece. Como vemos en pantalla también trae su barquito. El barquito que, pues, Georgie, el niño, pues, construye para andar en la lluvia y se va por el desagüe. Y, pues, que lo tiene este personaje, pues, para... Mejor velo tú si no has visto esta película. Sin spoilers. Aquí lo tenemos. De hecho, esto es removible. Bueno, es... Toda la figura es flexible. Y sus accesorios. Este es el barquito. Pues, es chido, ¿no? Que lo hayan hecho. Aquí está el barquito. Nada más se lo ponemos ahí. Vamos a analizar su rostro. Pero, evidentemente, bueno, pues, se buscó hacer la caracterización de la nueva película. De, pues, esta sensacional, como se dice, filmografía, filme. Y, pues, en bootleg no podía escapar. Hacía mucho tiempo que no sacaban figuras de terror. De repente, siento yo que, a lo mejor, creo que el año pasado, sacaron incluso en maquetas. Pero ya era un poco complicado que nosotros viéramos figuras de terror en bootleg. No la sacaban. Sería padre que sacaran un Michael Myers en una versión grande. Sería muy chido. Mira, aquí podemos ver esta toma donde, pues, hace justicia. O tratamos de que una figura bootleg, pues, tenga vida. Que es lo que yo, pues, busco más que otra cosa. Y podemos ver el detallado. Te digo, su indumentaria que posee el payaso, pues, es precisamente lo que hace, este, justicia a lo que es la gama, la película, la trama. Y, pues, en sentido de que ya es muy retro. En cambio, el payaso de los ochentas, aunque aparece cada cien años, no cuadra la vestimenta que tiene. Curiosamente, es una vestimenta como más actual de la época, a no, este, la vestimenta que un payaso, pues, tiene normalmente, ¿no? Ya los payasos son muy antiguos. Y, pues, este cuate tiene, precisamente, esa indumentaria. Vamos a apreciar que sus garras, sus garras están en rojo. Y trae este globo. ¿Quieres un globo? Resulta difícil ponerlo de pie, ya que él no tiene, pues, este, articulación en las piernas. De hecho, está hecho de un material muy flexible. Todo el cuerpo está hecho de material flexible, mira. Como si fuera de goma. E incluso, este bootleg es más caro de los convencionales. Porque se supone que lo hizo otro fabricante y que los materiales y el detallado y lo que tú quieras. Pero no está mal, solo que es difícil pararlo. Aquí puedes ver la indumentaria del payaso. Bueno, vamos a pasar a lo que es la articulación. La articulación tenemos de cabeza izquierda-derecha. Ahora, es rígido, pero te digo, todo es como de goma, todo el material. Los brazos, se le mueve la mano, se chispa con mucha facilidad. O sea que, lo ideal es no moverla. La cintura. Y nada más. No podemos mover otro punto de articulación. Los tobillos, no. Por si te lo preguntas, no. Ahora, por si fuera poco, tiene otro accesorio. En la película, pues, este cuate, cuando quiere, pues, devorar el brazo de Georgie, abre la boca. Y sucede lo siguiente. Pon mucha atención a lo que verás en pantalla. Nos vamos a acercar. Y algo ha ocurrido. Ha abierto la boca. Aquí lo que hicieron es ponerle una máscara extra, por así decirlo. Para que se pueda ver como el cuate abre la boca de manera, pues, muy grande. Como sea, muy extremadamente amplio. Y, pues, lo hace para devorar. Se ve un poco raro, pero bueno, ahí está. De hecho, se ha deformado la parte de su cara para hacer eso. Y no hay trucos de magia. Eso es lo que ocurre. Qué divertido, ¿no? Si uno lo desea, bueno, el globo se puede retirar sin mayor problema. Si te gustó el video, házmelo saber en un comentario. Y, pues, si quieres regalarme un like, lo agradeceré mucho. Y recuerda, todos flotan. No te pierdas todos mis videos. Suscríbete si no me habías visto en otra ocasión. Y pásala de maravilla. Hasta la próxima, amigos.